Gracias, gracias por las facilidades otorgadas, como siempre, muy atentos. Gracias por todo y también pues a este gran personaje, a este señor, el señor Antonio Pedro. Ojalá podamos tener la dicha de tenerlo nuevamente. Este es su casa y usted dirá cuándo lo tenemos nuevamente. Palabra. Bueno, ¿se despide cantando nuevamente? Bueno, ustedes mandan y nosotros obedecemos. Pues aquí, amigos, no me despido sino un hasta luego, nos vemos el próximo viernes aquí en Noche Mexicana. Todos los viernes a las 10 de la noche, su amigo Ricardo Bernal les agradece su presencia. Y se quedan con Antonio Pedro en Noche Mexicana con esta canción, 100 años, a ver si los aguantamos. ¡Vámonos! Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Unida a mi existencia Y si vivo Cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecios Merezca yo de ti 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 Soy el tren Sin pasajeros Merezca yo de ti 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 ¡Gracias! Merezca yo de ti